Dentro del Azuay existen muchos lugares que merecen ser visitados, y cuando hablamos de gastronomía, Gualaseo sobresale en ese aspecto. En Certac se encuentra Doña Ana Marca con su local, Fritadas de Certac. Se trata de un sitio obligado para los turistas que visitan el Jardín Azuayo y la zona aledaña. Las colas de gente que esperan su turno para adquirir este exquisito plato son notorias durante todo el día. Eso no es casualidad, ya que son varios años de existencia de este local. Tanto la atención y comida son de primera calidad. Dentro del menú se ofrece a los clientes los mejores platos de comida criolla, como fritada, pollo, caldo de gallina, morcillas, cascaritas, costilla, mote pillo, mote sucio, sancocho, carne asada y más delicias. Hay platos sencillos, mixtos y el especial, que incluye mote, fritada, sancocho, papas chauchas, morcilla blanca y huevo duro. Es la especialidad de uno de los locales más frecuentados del Cantón Gualaseo, conocido como las fritadas de Sertac. La fritada, para que tenga esa sazón agradable al paladar, se la prepara con bastante ajo y limón. La carne es muy fresca, es decir, apenas pelado el chancho, se pone a la olla. Y claro, algunos otros ingredientes que son el secretito de casa. El sancocho se elabora con carne de cerdo, ajo y comino. Para las morcillas se utiliza arroz, col, perejil, ají, sal, comino, ajo, tripa de cerdo y manteca negra. En el local se puede optar por servirse los exquisitos pollos asados, fritada, caldo de gallina, morcillas, cascaritas, costilla, mote pillo, mote sucio, sancocho y la carne asada con llapingachos. Además de ello, cuenta con un puesto en donde se ofrece el delicioso cuarapo, o si prefiere el mapanagua. Para la tranquilidad de los clientes, contamos con un amplio estacionamiento, además de distracciones para los niños. El local está ubicado a 40 minutos de la ciudad de Cuenca, a pocos metros de la vía Cuenca-Gualaseo, junto al puente de Uxuput, unos 5 kilómetros antes de llegar al centro cantonal. Si va por Paute, ingrese por la Iquera hacia Gualaseo. La atención es permanente todos los días.